Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamas. Y además este video no incluyen hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por 3 copyrights. Y este video no me pongan en apto parañinos ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. Y por siempre habrá una gran amistad. ¡Ahora volvemos con más aventuras de Doraemon! ¡En Boing! ¡Termine! ¿De qué estás hablando? ¡Todo esto es tu culpa! ¿Qué quieres hacer primero, Sunset? ¡Hay tanto por hacer! ¡Como... ¡Ganar una bicicleta tándem! Tengo que adivinar cuándo... Perdón por interrumpir, pero... Tienen algo que no les pertenece a ustedes. ¿Quién las dejó entrar? Denos el girador del tiempo ahora. No lo harían. Si fueran fans reales... ¡Ahora volvemos con más aventuras de Doraemon! ¡En Boing! ¡En Boing! Gracias por ver el video.